Es el primer cómic escrito por Pablo Conde y además tiene un fin solidario. Se trata de Miguel Ángel de la Guarda, una historia que cuenta la peripecia de un estafador, un vendedor de acciones preferentes, acostumbrado a mentir especialmente a los mayores. Y que esa forma de ser le ha llevado a perderlo todo, a perder su casa, a perder su familia, a perder el dinero que tenía. Y cuando se ve en la calle sin nada más que tener para sobrevivir, pues decide recurrir a lo único que sabe hacer que es engañar. Y engaña a una persona mayor, a una mujer que se llama Milagros, que es muy devota, que es muy creyente y le hace creer que él es su ángel de la guarda. Entonces aprovecha esa mentira para instalarse en su piso y por lo menos tener un techo. Esta publicación, una auténtica novela gráfica, se presentaba en el Museo Municipal con la asistencia de la alcaldesa y el concejal de Medio Ambiente, Pablo Pichaco. Conde ha trabajado en programas de Antena 3 como Espejo Público y ahora es coeditor con Sandra Golpe del Informativo del Mediodía. Para presentar el cómic contó con otro personaje televisivo, María José Saez. Quería presentarlo en su pueblo, como no, porque aparte de todo lo que es, que es editor, guionista, cineasta, escritor, es el mejor embajador que puede tener Alcázar en el mundo, puede estar muy orgullosa porque Pablo vende el pueblo, ahí donde va, y quería presentarlo aquí, me lo pidió como un favor y como digo, el favor me lo eché a mí. Así que estoy muy agradecida a todos por la acogida y que espero que les guste mucho el cómic. Cuando uno ejerce de algo por lo que tiene pasión y que le gusta todos los días de su vida, pues al final tiene como resultado no solo ser conocido como alcazareño en el resto del planeta o en los lugares donde va, sino que en Alcázar lo queramos, y lo queramos con ese cariño sincero con el que se quiere a tu gente, con el que se quiere a los nuestros. La publicación tiene por otra parte una finalidad solidaria porque dos euros del precio de cada ejemplar se cederán a la Fundación Mensajeros de la Paz, la organización dirigida por el famoso Padre Ángel, que entre sus actividades tiene un servicio de atención a personas mayores o que viven solas sin desearlo, el teléfono dorado. Todo aquello que hace es un verdadero reflejo de la realidad de la sociedad en la que vivimos, de nuestra sociedad actual. Ya le pasó con la epidemia, que nos asustó a todos, porque fue ahí como, pero ¿qué está pasando? ¿Quién se lo había contado a Pablo? Y ahora con este cómic. Este cómic efectivamente recoge dos asuntos en los que nosotros, aquí en Alcázar de San Juan, que también somos una ciudad generosa, empática y solidaria, intentamos siempre colaborar y contribuir con los más vulnerables, hemos trabajado siempre. Y con esta historia cuento un poco, en tono de comedia, pues algunas de las cosas que he visto en la sociedad en los últimos años, pues cómo la corrupción económica nos ha pervertido también como sociedad y sobre todo cómo estamos poco a poco abandonando a los mayores y cada vez les dejamos más solos y parece que no importa. Y bueno, por eso también el cómic, aparte de ofrecer esta historia, quería contribuir a una causa solidaria. Miguel Ángel de la Guarda es una historia que su autor ya tenía en la cabeza desde hace años, aunque inicialmente la había pensado como proyecto de cine. Y entonces, bueno, pues busqué dibujantes. Aquí en Alcázar tenemos a uno de los mejores del mundo, que es Bruno Redondo, que es amigo mío y Bruno me presenta a Fran. Y Fran es otro grandísimo dibujante con el que he tenido la suerte de trabajar y bueno, pues gracias a Fran hemos dado vida a esa historia que ahora se puede ver en imágenes. Al final es lo mismo que el cine, es contar una historia a través de imágenes. Del dibujo se ha encargado un profesional que realiza su primera incursión en este tipo de relato. Creo que el arte va a favor de la historia y eso es muy importante. Yo, como hemos contado algunas veces, vengo de la ilustración fantástica, del horror, de mi otro cómic es de zombies, esto es así. Pero hacer un cómic social y encima con un fondo tan bueno como este hace que te esfuerces para que quede lo mejor posible y en este caso creo que el menos es más en un cómic, eso, como digo, muy amable. Ha tenido mucha paciencia conmigo, Fran, porque soy muy quisquilloso y él ha tenido que preguntarse. No, pero la historia es suya y la quiere contar como él quiere y eso de un director lo hace así. Eso es fenomenal, o sea, lo único que yo hago es dar todas las ideas posibles de cómo se puede realizar una imagen. De ahí hay que saber que el que tiene una historia es el que lo cuenta. Y yo lo que he apoyado es una visión, es lo que hay que hacer. De esta forma se presentó este cómic con mensaje solidario que ha sido editado por la empresa Mata.